Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna hace oficial el fichaje de Santiago Ramírez para la apertura 2023. El Santos Laguna de Torreón hizo oficial la contratación de un nuevo refuerzo para la apertura 2023 de la Liga MX con la incorporación del portero mexicano, Santiago Ramírez, quien jugó la última temporada para el Atlético Morelia en la Liga de Expansión MX. Los guerreros suman a Ramírez para que pelee por la titularidad con el guardameta Gibran Lajud, quien apunta a iniciar como guardián del arco launero ante la lesión de Carlos Acevedo, quien se perdería varios meses por una lesión en el hombro que requirió cirugía. Nació en Culiacán un 16 de febrero, tiene 26 años, debutó en la Liga de Expansión en la apertura 2021 con el Atlético Morelia y hoy se une a nuestra familia guerrera, Molo Guerrero. Bienvenido al equipo de todos, Santiago publicó Santos Laguna. Club Santos Laguna anuncia la llegada del guardameta Santiago Noé Ramírez Acosta, portero de 26 años de edad, nacido el 16 de febrero de 1997 en Culiacán, Sinaloa. Debutó en la Liga de Expansión en el torneo Apertura 2021 con el Atlético Morelia. Santiago destaca por su juego de pies, seguridad y atajadas, lo que lo colocó como uno de los mejores guardametas de la Liga de Expansión. Además, Santos Laguna suma al defensa central Alejandro Gómez. Santos Laguna anunció la incorporación a sus filas del zaguero central de 21 años Jesús Alejandro Gómez Molina, quien surgió del Atlas de Guadalajara y tuvo un breve paso por el Boavista FC de Portugal. Tras ser una de las peores defesas del clausura 2023, el conjunto lagunero ha tenido que reforzar la saga y para ello se ha fijado en este jugador, quien es originario de Hermosillo, Sonora. Debutó profesionalmente en Liga MX en el torneo Apertura 2019 con Atlas FC, equipo en el que militó hasta el 2020, año en el que emigró hacia el viejo continente para defender los colores del Boavista FC. Tras su paso por un año en el fútbol lusitano, Alejandro regresó al conjunto rojinegro, siendo parte del representativo bicampeón en los torneos Apertura 2021 y Clausura 2022, además de levantar el título de campeón de campeones 2021 a 2022. En lo que respecta a Selección Nacional de México, el Piu ha recibido llamados en las categorías Sub-17, Sub-20 y Sub-23. Cabe destacar su convocatoria a la Copa del Mundo Sub-17 Brasil 2019, en la que el tricolor se quedó con el subcampeonato. Integró la Selección Mexicana Sub-23 que recién concluyó su gira de preparación por Europa, en donde enfrentó a sus similares de España y Francia respectivamente. Por último, Eduardo Aguirre se mofa de Cruz Azul con una indirecta. Luego de que la máquina de Cruz Azul echara para abajo su contratación en el presente mercado de fichajes para la apertura 2023 en la Liga MX, el jugador de los Guerreros del Santos Laguna. Eduardo, el mudo, Aguirre, volvió a cargar contra la entidad cementera, ahora con una clara indirecta en redes sociales. A través de un vídeo, el delantero del equipo lagunero presumió una de sus últimas prácticas en el campamento del Santos Laguna en pretemporada, demostrando que está pleno físicamente, sin lesión alguna que le prohíba tener participación en el próximo torneo. En el vídeo se ve al mudo Aguirre marcando un par de goles y jugando a tope en un interescuadras del equipo santista, hecho que levantó polémica entre sus seguidores, pues el jugador agregó una clara indirecta con un par de imogujis que describían su discapacidad. ¿Por qué Cruz Azul rechazó su fichaje? La directiva de la máquina argumentó que encontró una hernia de discos, maltratada, en el futbolista, pues el cuerpo médico de Santos solo redujo estas hernias y no fueron retiradas por completo, por lo que el jugador podría tener una recaída. Cruz Azul habría buscado protegerse bajo una cláusula en caso de que el futbolista recayera en esta lesión en específico, situación que Santos no quiso aceptar. Y, a propósito de este tema, el periodista Ignacio Suárez, en un programa de la Octava Sports, aseguró que la negativa de la escuadra cementera para contratar a estos jugadores fue porque pedía garantías debido a las afecciones que presentaban.